Qué débil lo que ahora me han pedido un machín ¡Suscríbete al canal! 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 Ah... Hecho, no soy otra vez. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Mimita, miren! ¡Mimita, miren! ¡Es nadie más nos ponemos! ¡Es nadie más nos ponemos! ¿Le pingüen? No te ponemos una cara a la parte. ¿No te ponemos una cara a la parte? No se va a hacer nada, no se va a hacer nada. No, 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 no. no 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 ¿Puedo, no? ¿Qué? ¿Tenido? ¿Tenido, no? Ahí. ¿Puedo ver? ¿Tenido, no? ¿Estás mal? ¿Tenido? ¡¿Tenido! ¿Y, ¿y? Cómo y ahora va, ok. También teatteran. Vuelo y le damos. Arapa sola. Arapa sola. No hapamos el tiempo. ¡Hala, Navidad! ya vaya yo estoy grabando ya no lo que quieres lo que tienes que ir lo que quieres No, no. Qué buena persona. ¿Qué es lo que nos está haciendo ? ¿Te voy a hacer? ¿Te haré el otro? ¿Qué es lo que nos ha dejado? la carta siapana oooo que hay una bella ooooh 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 5 6 6 7 Chuyre Quaal Un Kino una Un 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! No! No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! la chave es muy buena ah 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 Sí ya ¿Eso fin a la? ¿Eso es fin a la? ¡No! ¿Cómo se hacen? ¿Qué puedes hacer? ¿Puedo? Más... ¡Es un...!